Chiapas, el universal. En esta ocasión se volvió un oasis para los centroamericanos en su recorrido de Tapachula a Uixtla, pues decenas de voluntarios llegaron para ofrecerles comida y bebida. Fue el caso de la hondureña Gloria, quien regaló tortas y horchata a sus connacionales, traje ayuda para mis paisanos con la gracia de Dios, dijo la mujer dueña del restaurante Pollos La Huerita. A las 13 horas de este lunes, la centroamericana colocó una tina con bolsas con agua de horchata, y una caja con tortas que fue entregando al paso del contingente migrante. Gloria explicó que no podía quedarse con los brazos cruzados para apoyar a sus paisanos, y por eso desde temprano preparó tortas y agua de horchata, porque sabía que por ahí pasarían los miles de hondureños en su tránsito hacia la frontera norte. También a ese lugar llegaron miembros de la parroquia de San Martín de Corres, de la diócesis de Tapachula, quienes entregaron agua, dulces y frutas, mientras las hermanas catequistas de la misma parroquia colaboraron con medicinas y comida. A lo largo de los 38 kilómetros, camioneros y automovilistas que circulaban por la carretera Tapachula-Uixtla subieron en sus unidades a los migrantes, quienes se colgaban de donde podían entrar y eres, camiones de limpia del ayuntamiento, camionetas, con el único objetivo de llegar a Uixtla. Guión Freddy Martín Pérez Guión Freddy Martín Pérez